Bueno, la gran conclusión del debate que hemos adelantado hoy es que aún existen muchos temas sin resolver en materia de conocimiento de esta tecnología y las consecuencias, los impactos que generan en el ambiente. Y a pesar de ese desconocimiento, estamos metiéndonos de cabeza, ya ofertando varios campos, básicamente en toda la cordillera oriental, en el centro del país, y esto puede generar consecuencias, le hemos dicho a Ecopetrol, al Ministerio de Minas, queremos mejorar el tema de reservas petroleras del país, es urgente hacerlo, no nos oponemos a eso, pero garantícenos primero una normatividad adecuada, unos estudios técnicos con una caracterización del país, no simplemente con datos de Estados Unidos o de otros países que no guardan relación con lo nuestro.